Muy buenas tardes nuevamente desde Texas. Hace un rato les traje al Toyota Camry TRD. Ahora les traigo al Toyota Avalon TRD. Una versión más lujosa, un salón, un salón, salón. Un carro más grande, más cómodo. Los cambios que han hecho, los ajustes que le han hecho a este carro no son tan radicales como los que habíamos visto en el Camry por obvias razones. Es un mercado un poquito más viejo. ¿Qué tal Ángel? ¿Cómo estás? Saludos. Saludos desde Texas que hace un calor de muerte aquí. No sé cómo puede haber tanto calor en este lugar. Y bueno, como les comentaba en el video anterior, TRD está poniendo un esfuerzo grande para desarrollar este tipo de unidades. En este caso, para el TRD y la Avalon están haciendo 2.600 unidades. Juan, Ernesto, ¿cómo andas hermano? Oye Ernesto, ya te toca cambiar la foto de tu perfil. Hermillo, Darío, saludos. ¿Cómo están? Desde Santo Domingo. Ernesto, desde Perú, ¿cómo estás hermano? Carlos Méndez de Chile. Douglas, desde El Salvador. Gente de todos lados. ¿Cómo están Francisco? Feliz viernes, ¿verdad? Había olvidado que era viernes. Sí, y ¿sabes qué? Darío, a mí me parece que este RD me gusta mucho cómo se ve. Miren la cara. Miren la cara de este carro. ¿A qué marca recuerda? Lexus. Lexus. Miren la cara. Lexus. ¿Están de acuerdo? Nunca había duda, ¿no? ¿Cómo estás Toño? Gracias por estar nuevamente. Hernández, bueno, ya somos casi 50. Vamos de una vez a mostrárselos, ¿ok? Vamos a ver desde Colombia, Simón. Ahí vamos. Empecemos por lo mejor, el precio. Lo mejor. 42.300 dólares aquí en los Estados Unidos. Ahora, 2.600 unidades que se han fabricado, por lo menos que yo creo que esperan vender de este vehículo. Inicialmente ya han dicho que una de las cosas que no van a ser públicas en este momento es ¿Qué pasa si es que hay más demanda por esto? No lo saben. Están metiendo, TRD le ha metido la mano a este carro y dándole prioridad. Según ellos, esto es lo que ellos me dicen, autenticidad es una de las cosas importantes. Mantener la autenticidad se refieren a este perfil deportivo. En cuanto a diseño, vamos a empezar a verlo de una vez. Principalmente al frente, en esta nueva generación del Avalon, destacó este frente del Lexus. O sea, no hay duda, no hay otra vuelta que darle. Tú le cambias esta chapa y es un Lexus, ¿o no? Miren las luces, la integración, la unidad frontal en general. Los mismos, las mismas cortinas al lado. Es algo positivo, creo. Le da este look una presencia mucho más elegante y siendo este, corríjame si estoy mal, el Avalon el carro más elegante bajo la marca Toyota. Y yo creo que le ha quedado muy, muy bien. Y funcional, pienso yo, me da la impresión que aquí hay cierto apoyo aerodinámico sobre el eje delantero. Pero igual que aquí al frente, cuando se necesita, sobre todo en condiciones de frenada y doblar, y mientras doblas, esa es una tracción delantera, ojo. No es tracción posterior. Aunque este y el Cambry TRD tienen sistema tipo Torque Vectoring que funciona a través del sistema de frenos. Entonces asistir para frenar, frenando las ruedas internas, mientras está tomando una curva, ayuda a que gire mejor, a que doble mejor. Ya habíamos visto el alerón, el spoiler delantero, tal como lo habíamos visto en el Cambry. Es más agresivo, funcional. Me gustan mucho estos faros. Tenemos la raiga roja indicativa, que es un producto de TRD. Las ruedas. Me encantan estas ruedas. El mismo diseño que habíamos visto en el Cambry TRD. Son de 19 pulgadas. Son media pulgada más anchos que las ruedas regulares de este carro. Eso quiere decir que los neumáticos también son más anchos. Eso se traduce en mayor superficie de apoyo, de contacto con la pista. Mejor agarre. Mejor maniobrabilidad. Porque esa es una de las grandes prioridades para este carro. Otra cosa. Este diseño, que a quién las recuerda. Seguro para quienes han estado atentos a mis videos anteriores de los TRD Pro. Muy parecidos a las ruedas que hemos visto en las camionetas TRD Pro. Son más rígidas, no solo por el material que están utilizando, pero también por el diseño. Tienen más aspas. Y además de mejorar la rigidez, mejora la ventilación hacia el sistema de frenos. Y son más livianos. 3.1 libras más livianos en cada esquina, frente a las versiones regulares. Y hablando de frenos, estos también han aumentado en los rotores. 0.9 pulgadas, casi una pulgada en diámetro. Los calipers, además de ahora ser rojos, utilizan dos pistones. No un pistón, como lo hacían en la versión regular. 42.500 dólares este carro. Que no está mal. Bueno, es un carro caro. Se aproxima a las 50. Si es un carro caro. Pero vamos a seguir viéndolo, ¿ya? Y ahí llegamos a la conclusión, a ver si nos parece justo o no. Tenemos las líneas aquí al lado. Rojas de TRD, pero al mismo tiempo tienen este faldón que lo hace ver bien. En cuanto a funcionalidad, realmente no sé qué tan funcional sea. Aunque ellos aseguran que todas las modificaciones que se han hecho en estas versiones TRD son funcionales y lo han demostrado en la pista. Este tipo de desarrollos los han probado con y sin las cosas y han visto los tiempos de respuesta, el apoyo aerodinámico, ese tipo de cosas. Entonces nos aseguran que cada detalle tiene una función y cumple una función, mejor dicho. Aquí también continuamos con este mismo tratamiento hacia la parte posterior del carro donde encontramos este difusor bastante agresivo, tal como lo habíamos visto en el cambre y los tubos de escape redondos en cada esquina que suenan muy bien. Ahora lo voy a encender para que lo escuchen, porque creo que es una de las cosas que vale la pena en este carro. En cuanto al diseño de la parte posterior, no solo en esta versión TRD, pero en general del nuevo Avalon, me gusta mucho el tratamiento posterior que le han dado. Cómo juegan con las dimensiones, con la profundidad, altura. Están jugando con todas las dimensiones y le da ese look más lujoso, más Lexus. Las luces son secuenciales y están utilizando tecnología de LED. Es el mismo motor, sí, Fernando, mismo motor, V6 de 3.5 litros. Tenemos la chapa TRD. El alerón en este carro no es tan agresivo como lo habíamos visto en el Camry. Sí, sigue siendo funcional, pero teniendo en mente el mercado al que se dirige este carro, no necesita tanto alerón y tanta cosa. Yo creo que con lo que tiene ya es suficiente. Juan, me encantaría darte el número de aceleración, pero no nos han querido compartir ese número. Yo supongo que debe estar por los 6 segundos. 6 o 5 y medio, quizás. Pero ahora, esa es especulación, es lo que yo pienso. Me gusta mucho cómo le han hecho estos faros. En cuanto al espacio de carga. Ok, a diferencia del Camry TRD, a este sí se le puede ampliar el área de carga. La banca de asientos posteriores se puede echar para poder maximizar el espacio. Y eso es porque en el Camry utilizaron esto para poner barras. Barras torsionales más anchas y barras que pudieran darle mayor rigidez sobre el eje posterior. Teniendo un carro con tracción delantera, esa sensación de control de eje rígido atrás, más rígido que el de adelante, es algo característico en los tracciones delanteras deportivos. En cuanto a la rueda de repuesto, la tenemos aquí abajo. Estos ganchitos para asegurar el cobertor sobre la rueda me parece muy bien, muy prácticos. Tenemos las herramientas y la rueda está aquí abajo. La podemos ver a través de este agujero. Vamos a mostrarles, sí. Me están preguntando por el motor, o sea que se los voy a mostrar y les voy a decir las especificaciones. Sí, es el mismo motor que trae el Camry, el mismo motor que trae el Avalon regular. Es el motor de seis cilindros en V, un V6 de 3.5 litros. Puede producir hasta 301 caballos de potencia a 6.600 revoluciones, 267 libras-pie a 4.700 revoluciones. La única transmisión disponible es la automática de ocho velocidades. Consumo de combustible entre 22 millas por galón en la ciudad y 31 en la autopista. Me están preguntando dimensiones. A ver, el ancho. El ancho de este carro son 73 pulgadas, que son 1 metro 854 centímetros. De alto, 57 pulgadas, que son 1 metro 448 centímetros. Y de largo, 196 pulgadas. Eso se traduce en 4 metros 978 centímetros, casi 5 metros. Y luego, la distancia entre ejes, 113 pulgadas, que son 2 metros 870 centímetros. Ah, algo que me olvidaba de mencionar sobre el espacio de carga en este carro, son 16.09 pies cúbicos. 16.09. Comparándolo con el Accord, el Accord ofrece 16.07. O sea que es virtualmente el mismo espacio. Sí, Fernando, yo sé que es importante esa conversión, porque yo entiendo que no todo el mundo maneja pulgadas. O sea que voy a implementar eso, voy a ser más consistente en eso. O sea, en la parte trasera. Tenemos dos puertos de USB de 2.1 amperios cada uno. Esos son los de carga rápida. Hay bastante espacio. Miren la cantidad de espacio que tengo aquí con las rodillas. Muy amplio. La banca de asientos es bastante cómoda. Y fíjense los colores. El contraste rojo en los cinturones sobre todo destaca. Aaron, yo creo que me quedo con el Camry, porque yo no soy tan viejo, no soy tan elegante. No necesito tan comodidad, prefiero más el desempeño. Prefiero sacrificar un poco de desempeño, perdón, sacrificar un poco de comodidad por desempeño. Tenemos los tapetes. Sí, a mí también me gusta mucho cómo lo han hecho. Miren los asientos. Los asientos delanteros sobre todo. Son abutacados, tienen el TRD, el contraste rojo de las letras sobre el apoyo a cabezas. Luego bajamos un poco más y tenemos suede aquí. Esta combinación de material está muy buena. Las costuras rojos, el contraste, las perforaciones, que eso obviamente para el sistema de ventilación. Calefacción creo que también trae. Lo que, a diferencia con el Camry TRD, este no está utilizando tantas líneas rojas que se veían súper ocupadas en el otro carro. En este caso es mucho más sobrio. Miren los paneles de la puerta. Me gusta mucho cómo se ve. Uy, buena pregunta. Mario, Mario Alberto, no tengo los datos de las bolsas de aire. Sorry. Vamos a encenderlo. Algo que me ha llamado la atención es que no muestran TRD en el panel digital cuando lo enciendes. Es algo que en el Camry sí lo estuvieron mostrando. Déjenme bajar el aire acondicionado. Pero el interior es básicamente lo que habíamos visto en el nuevo Camry. No hay muchos cambios fuera de los tapetes, las costuras, el contraste con el fondo negro, en la manija, en la palanca de cambios. Ah, miren, tiene paletas detrás del volante. Muy Lexus. Estas paletas son igualitas a las que he visto en otros Lexus. En Lexus, mejor dicho. Este posabasón es el que trae el Camry. Y me gusta esta parte plana porque acá puedes poner tu teléfono y se queda en vertical. Se te llegan notificaciones. No tienes que distraerte mucho para verlas. Modos de manejo. Transmisión de 8 velocidades. Ojo. Esa es la única opción. Me preguntan por la llave. Sí, es la misma, Hernández. Oscar Hernández. La misma llave. No le han puesto ninguna separación o diferenciación con TRD. Nada. La misma. Plástica. Es sistema de luces automático. Las luces altas es una buena pregunta. No sé si lo tiene. Muy Lexus, Juan. Y yo creo que es una buena referencia. Es algo bueno, pienso yo. Vamos a acelerarlo un poquito. Suena muy bien el carro. Sí, sin duda una de las virtudes de este carro es su sonido. Igual que el Cambria. Me da la misma impresión. Bueno, señores, ¿qué más quieren saber de este carro? Uy, buena. Tamuz, no sé si llega a Perú. No, la transmisión es automática, no es CBT. Lo que voy a hacer ahora, voy a terminar la transmisión y voy a grabar el sonido. Sí, Rafael, yo entiendo que todos estos carros vienen ya con Android y con Apple Car. Voy a grabar este sonido para tener el despertándolo porque creo que vale la pena. La bocina. No está mal. ¿Por qué me gusta de este carro? Me gusta porque la rigidez torsional ha aumentado del 50%, maniobra mucho más. La superficie de contacto de las ruedas más amplia. Me parece que se ve muy bien, sobre todo con estas ruedas. Se ve muy bien. No han abusado, no es de mal gusto. Creo que los diseñadores han hecho un buen trabajo en ese sentido. Competidores directos, Jesús, por 45 mil dólares, ¿qué te comprarías? Yo creo que me compraría, lo estaría considerando un Mercedes. Clase C, de repente, con el paquete, un paquete Sport, AMG Sport creo que se llama. Luego tienes a BMW que tiene los paquetes M, no el M3, obviamente, ni el M5, pero quizás un serie difícil. Ah, me invitaron al evento del GT500, ¿verdad? Para quienes me están preguntando por Mustang. O sea que pronto vamos a tener ese video, gracias a Dios. Ya le tocaba. 8 velocidades, Juan David. Transmisión automática de 8 velocidades. Es una cosa que a mí me hubiera gustado en el Camry tener una transmisión manual. Pero no hay. ¿Qué más? Yo creo que ya cumplí con todo. Ahora lo que voy a hacer es simplemente... Sí, es un poquito largo. Lo que voy a hacer es simplemente grabar el sonido y dejárselos ahí. Sí, yo creo que este carro lo merecía. No sé, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a hacer esa pregunta. Voy a ver si llega a Latinoamérica y también si llega a México. ¿Qué no me gusta el precio? 45 mil dólares me parece un poco exagerado. Por 45 mil dólares me compro un Lexus. Sí, muy caro. Calculas por lo menos 50% más, dependiendo en el país donde estás. Bueno, señores, lo voy a dejar. Están esperando para esto. Muchas gracias por estar aquí. Estén pendientes. Mañana llego a Miami. Voy a estar en Miami la próxima semana. Vamos a ver qué carro les traigo la próxima semana. Y muchas gracias por estar aquí. Les mando un abrazo. Cuídense mucho. Y lo más importante, no se mueran. ¿Ok? Éxitos. No, no, no. Sí, bueno. Un abrazo. Chau.